Entonces, a continuación, le voy a pedir favor... Sí, sí, licenciado. Muchas gracias. Respetable señor juez, señores y miembros del Ministerio Público, en virtud de que se quiere dar inicio a la audiencia programada, que es anticipo de prueba, y en virtud de que sé que el próximo paso es proceder a llamar a la persona, es necesario, en este caso para la defensa, dejar lo siguiente. De confirmar con el artículo 317, como lo que se va a realizar es un anticipo de prueba que dice que cuando le sea imposible declarar a un órgano de prueba por algún obstáculo difícil de esperar, y se presuma que no podrá hacerlo durante el debate, entonces prácticamente estamos ya viendo a un acto que va a ir para debate, y a efecto considero que es oportuno, y para evitar que posteriormente se diga que no hicimos uso de los medios establecidos en la ley, en este momento considero importante, señor juez, el juzgado primero de primera instancia penal, litos contra el ambiente de procesos de mayor riesgo, ve en el departamento de Guatemala, en ejercicio de la defensa, y ahora que ejercito, vengo a interponer la siguiente... ¿Ya termine? Sí, termine, no se preocupe, termine. Muy bien, ahora silencio. Muy bien, interpongo la excepción de falta de acción. En contra del abogado que está en esta audiencia, que representa a la Procuraduría General de la Nación. En este caso, es una excepción de derecho la que voy a plantear, y es necesario que lo advierta de antemano, porque establece claramente la ley que no tengo la obligación de ofrecer prueba cuando se interpone una excepción de derecho. En ese sentido, también me habilita el artículo 121 del Código Procesal Penal, que cualquiera de las partes podrá oponerse. En este caso, vuelvo a repetir, señor juez, como ellos ya están utilizando el acto para hacer un punto, que se va a ir a debate, entonces estamos en el momento oportuno para hacer. El artículo 121 determina que cualquiera de las partes puede oponerse a la misión del creyente, interponiendo las excepciones correspondientes. Si dijeran que estamos en el procedimiento preparatorio, sería el artículo 294 también el que utilizo. Si dijeran que estoy en la etapa intermedia, por supuesto también es el artículo 294 el que permite plantear las excepciones. Pero lo que advierto es que lo permite la ley. ¿Cuál es específicamente lo que voy a argumentar? La Procuraduría General de la Nación está admitida provisionalmente de conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Penal como creyente adhesivo. Alego en este momento y me baso en las siguientes normas. El artículo 116 y 117 del Código Procesal Penal se seguirían violentando si la entidad continúa como creyente adhesivo. Y pronto, porque vamos a estar en un acto de debate, se le daría la oportunidad para que pregunte, etc. Entonces es el momento por ello. En segundo lugar, el artículo 3, literal G, de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria se estaría manteniendo también su violación si se le mantiene a esta entidad como creyente adhesiva en el proceso. Vamos a ver. Comienzo con el primer aspecto, señor juez. Ahora es mi argumentación. Ya describí las normas y repito, son gracias. Escribí las normas y dije que es una excepción de derecho. El artículo 116 del Código Procesal Penal establece lo siguiente. En los delitos de acción pública, reitero que el Ministerio Público no tiene monopolio, en este caso, de la acción, en el sentido de toda la acción penal, sino se divide, usted lo sabe mejor que yo, no acción pública, acción pública dependiente de instancia particular y acción privada. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil se está recibiendo a persona humana o su representante o guardador se está, insisto, se está recibiendo a persona humana y después voy a explicar algunas cosas. En caso de menores o incapaces, o sea, el representante o guardador en caso de menores o incapaces no discutiría en lo absoluto que estuviera la Procuraduría General de la Nación como gerente adhesivo porque se trataría de un caso de menores o incapaces que lo estuvieran representando. Ahí no hay problema. Pero en el primer párrafo no puede la Procuraduría General de la Nación ser la entidad que se adhiera a la persecución penal porque no tiene esa función, no es agraviado y tampoco tiene capacidad civil en ese sentido como institución. Me explico algo más. El artículo 116 en el primer párrafo dice o la Administración Tributaria en materia de su competencia le compete exclusivamente a la Superintendencia de Administración Tributaria querellarse, denunciar o adherirse a la persecución del Ministerio Público. Pero si dejamos que esté la Procuraduría General de la Nación estamos diciendo que contrariando lo que la propia ley le establece en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria dice que es a ella a la que le corresponde denunciar o querellarse por supuesto en los delitos de su competencia y la competencia está dada en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de la Administración Tributaria a ella le corresponde únicamente el aspecto de los tributos. Vale la pena, señor juez que repita en ese otro aspecto lo siguiente el segundo párrafo del artículo 116 no lo discuto no hay una otra entidad si no es específicamente me voy al tercero también dice los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público es decir la entidad que representan los tres abogados que están al frente mío son los que ejercitan esa acción no la Procuraduría General de la Nación porque el propio artículo establece que lo pueden hacer solo a través de ellos pero en este caso sigue diciendo la ley se exceptúan las entidades autónomas ojo que eso sí lo tiene la Superintendencia de Administración Tributaria con personalidad jurídica y la administración dice tributaria en materia de su competencia la SAT no solo llena otros requisitos pero la propia ley sí le da el derecho legal establece que puede ser creante así bien, continúo la ley nuestra usted mejor que yo lo sabe establece que se determinan dos aspectos dice agraviado y agraviado he leído el 116 y después también nuestro código le denomina víctima 116 y 117 del código procesal penal establecen quienes son agraviados o víctimas no puede serlo la Procuraduría General de la Nación porque esta está representando al Estado y el Estado en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala le otorgó el mandato de la acción penal al ente fiscal y e inmediatamente no se necesita ser doctor en derecho para esto vamos al 252 de la misma Constitución en donde hace una separación de funciones la Procuraduría General de la Nación representará al Estado ojo que eso no se le representa para aspectos penales porque para eso el 251 se lo otorgó al Ministerio Público y en el único caso de menores o incapaces podría estar entonces en ese aspecto porque la propia ley sí se lo da entonces agraviado y víctima no es lo mismo que perjudicado o ofendido como puedan decir perjudicado es la palabra que utilizan el Estado fue perjudicado en este tipo de delitos vamos a ver lo que es una víctima o un agraviado puede ser titular de la acción penal lo leí en el 116 y lo establece también en el 117 muy bien pero el perjudicado señor juez es el que puede ser titular pero de la acción civil y usted es mejor que yo lo sabe que la acción civil dejó de existir desde el 2011 en nuestro ordenamiento procesal penal y este proceso pues obviamente no inició en ese en ese periodo es decir entonces señor juez que víctima y agraviado pueden entenderse por quien soporta la lesión del delito si me dicen que es el Estado el que soporta la lesión del delito le diría yo que basta con ir a lo que nos enseñaron en materia penal en penal 1 y penal 2 que nos enseñaron que los bienes jurídicos tutelados o protegidos era lo que se protegía de ese titular de ese ofendido de esa víctima y en este caso el Estado si esos tributos determinó un momento determinado que quien iba a ser el competente para ver la materia de los tributos es la superintendencia de administración tributaria entonces ahí vuelvo a repetir esa parte no me opongo en lo absoluto a que la superintendencia de administración tributaria pueda ser la Procuraduría no conclusión primera en los delitos de acción pública agraviado no puede ser la Procuraduría General de la Nación no es persona individual no tiene capacidad civil ella representa al Estado como entidad se trata de un caso en el que el sujeto pasivo ahí si fueran menores o incapaces estaría totalmente de acuerdo si dicen que lo que representa esa lente perjudicado y por eso se sienten como perjudicados esas serían tendrían que ir por la acción civil y ellos mismos incluso ya conocen el acuerdo este que firmaron en donde parece que ni siquiera van a pedir algún tipo de acción civil porque le van a querer que se le aplique el procedimiento agregado a la persona ¿qué más tenemos señor juez? la ley claramente establece que la administración tributaria en materia de su competencia puede provocar o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público pero no le pueden quitar esa competencia que le fue dada a la superintendencia de administración tributaria por parte de la Procuraduría General de la Nación porque entonces tendría ahorita tendría al Ministerio Público persiguiendo a la superintendencia de administración tributaria persiguiendo o adhiriéndose a la persecución penal que sí se lo dice la ley tendría al mismo representante del Estado que le dio a través del 251 solo al MP la persecución penal lo tendría también con otro representante persiguiendo o adhiriéndose a la persecución solo la SAT tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos eso lo dice el artículo 1 de la ley de la SAT de esas normas señor juez puede concluirse el derecho para ser creyente adhesivo si lo tiene la SAT pero no lo tiene la Procuraduría General de la Nación la excepción de falta de acción planteada por ser de derecho no tengo obligación de probar el derecho usted lo conoce mejor que yo y voy concluyendo con los aspectos siguientes la Procuraduría General de la Nación ni es entidad autónoma ni tiene personalidad jurídica propia sino que representa al Estado su función en todo caso como representante es perseguir responsabilidades civiles y esto pues insisto ya no existe en nuestra de de lo que puedo asumir y encontrar en la constitución política es que las entidades autónomas solo son 8 Escuela Nacional Central de Agricultura Universidad de San Carlos de Guatemala Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemala Guatemalteco Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Junta Monetaria Contra la Obriga General de Cuentas el Ministerio Público que le dieron en el 251 esa acción los municipios y por supuesto en este caso específicamente la superintendencia ya dije que la propia ley sí la autoriza peticiones se tenga por plantear la excepción de falta de acción en contra de la Procuraduría General de la Nación a través de su representante acá presente se otorgue la palabra a cada uno de los abogados que en este caso representan a la parte acusadora se conceda la palabra a cada uno de los abogados acá presentes los defensores en relación a la excepción planteada y de conformidad con el artículo 116 117 del Código Procesal Penal 1 y 3 literal que de la ley orgánica de la superintendencia perdón de la superintendencia de administración tributaria se determine que no le corresponde a la Procuraduría General de la Nación tener legitimación activa legal para estar en tal calidad de creyente adhesivo y como consecuencia se le aplica el artículo 296 del Código Procesal Penal que establece efectos si se declara la falta de acción se archivan los autos salvo que la persecución pudiera proseguir por medio de otros los que intervienen en cuyo caso la decisión solo desplaza del procedimiento aquel a quien afecta esto vuelvo a repetir y con esto cierro señor juez es necesario plantearlo en este momento porque lo que están señalando acá es que vamos a recibir un acto que pretende vaya a debate y se consideraría un acto que si no lo hacemos ver en este momento pueden utilizar se puede utilizar en nuestra contra el aspecto de supuestamente dejar que pregunte de haber dejado que intervenga pero no tiene el derecho el representante es cuanto tiene la defensa señor juez muchas gracias muy bien entonces en el presente caso quisiera dejar constancia que cuando se le se iba a pasar adelante a la a la persona que va a prestar declaración el abogado Oscar Alfredo Poro solicitó la palabra e interpuso la excepción de falta de acción él hace su razonamiento de derecho y hace su razonamiento con base a por qué motivo él considera que existe que está planteando la excepción de falta de acción en ese sentido tomando en consideración que la excepción está planteada dentro de una audiencia correspondiente este órgano jurisdiccional ya para concluir tiene por planteada la excepción de falta de acción como consecuencia de la excepción que se le está dando trámite se le va a otorgar la palabra a todos los sujetos procesales para que se pronuncie en bien concreto con relación al caso al planteamiento con los otros requerimientos que esté presente cuando se dicte la resolución y por último se deja constancia que él lo manifiesta que prácticamente la excepción es excepción de derecho tomando en consideración que ese es el tema que está planteando esto el fundamento legal pues serían el artículo 150 bis del planteamiento del planteamiento y especialmente el artículo 200 294 del código procesal penal en donde regula prácticamente lo que son las excepciones de esto pues quedan legalmente notificados y se les va a dar intervención a todos los abogados